En solidario con la lucha del pueblo nobe, fuimos a manifestarnos en el Parque Urraca. Dentro del Parque Urraca, detrás de la servidumbre, llegó la policía y nos detuvo. Hay 15 jóvenes, ahorita mismo detenidos, y no se encuentran. Hay un grupo de compañeros buscándolos en cuartel en cuartel y no los encontramos. La última información que recibimos, que 6 de ellos probablemente estén en la antigua migración. La verdad es que no tenemos nada confirmado. Ahora sí se da cuenta. ¿Qué derechos tenemos que tener? ¿Qué derechos? ¿Qué derechos tenemos que tener? ¿Qué derechos tenemos que tener? En Pacora también. En Pacora también. Ahora sí se da cuenta lo que yo hacía. Exigimos la liberación y medidas tan de los compañeros detenidos en Pacora, porque ahí detenidos en Pacora también. Los compañeros detenidos a todo nivel nacional. En todo nivel nacional también no hay gente retenida. Tienen que ignorarse, porque si no entonces me van a la tercera ingresa. Aquí no nos vamos. Y eso es lo que no quieren ver. ¡Aquí no nos vamos! ¡Aquí no nos vamos! ¡Aquí no nos vamos! ¡Aquí no nos vamos! Eso es lo que yo hago con ese uniforme, reprimir al pueblo. ¡Esto! Bueno, eso es lo que hacen. No, ministra, sí, sí, socorro, pero para agarrar a la comunidad, tener asana, no lo hacen. Porque ¿por qué hay tanto robo? ¿Ah? No lo hacen. ¡Ah! ¡A los Marías! ¡A los Marías! ¡A los Marías! ¡A robarnos! Bueno, empezamos por el principio. Traten de atender primero este asunto y vamos a atender ese también. ¿No? Yo estoy seguro que incluso ya se están tomando gestiones, no sé si la defensa del pueblo ya está en conocimiento del caso. Tienen las mismas luces que nosotros. Ok. Allá dicen que hay seis, son quince. Ok. Bien, pero la primera cuestión, sobre la base de las peticiones, yo me comprometo a transmitir las peticiones al Consejo de Gabinete. ¿Sí? Y yo sé que usted, yo sé que usted está empezando en llevarlas a viva voz. Pero tenemos, vamos a tener ahí, sencillamente, dos estrategias. Una es llevarla personalmente a lo que yo puedo comprometer para este martes. ¿Papel allá? ¿Para qué martes? Para este martes, para llevarla yo personalmente. Y las posibilidades de una cortesía de sala, eso me va a demorar quizá para la semana que viene. O sea, yo hago estrategias para poder, para... Sí, sí, hoy estamos diciendo esto. ¡Porque se ha desatado! 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 ¡No lo sufriría! Bueno, pero, permítame dar más que imponer esa fecha. ¡Porque, efectivamente, creo que en esta temporada ya va a haber un gabinete fuera de la ciudad de Panamá! Pero, escúchame por...